Es mi exnovio. ¿Quién, Lalo? Sí, es Lalo. Es Lalo. La mamba negra está en la casa. Realmente la llegada de Lalo para mí es un respiro, porque sé que más que un exnovio, tengo un amigo también en él. La Lola. Me va a poder ayudar también un poquito a picarle un poquito ahí la cresta a Isaac. ¿Es el que te gusta? ¿Es el que me gusta? No, no, no. O sea, sentimientos de amor y así, cero ahí. O sea, realmente él y yo... Pero tú habías dicho que Lalo sí era el que te iba a mover todo el piso. El que me iba a mover todo el piso, si viene y se coge a Michelle, porque lo mandaron a una cita con él. ¿Y cómo reaccionó Michelle cuando se fue a cita con él? Es que es guapo, güey. No llego competencia ninguna. Leslie, sé que me está intentando clavar el palo así para joderme. Ah, no va a haber... Yo sé que no va a haber... No va a haber nadie más guapo que yo. A ver. ¿Más fuerte? Sí. ¿Más guapo? No. Pero, hey, ya veremos dónde duerme, con quién y qué hace. El más amenazado es Isaac. Que le está tambaleando el pito. Sí, es muy guapo. Que hasta los huevitos se le han hecho pequeños, ahora sí me caben en la boca, tío. Saludcita. Mirando los ojos, ¿eh? Muy bien. Obvio. Si no, siete años de mal sexo. Siento que Lalo y yo somos muy parecidos y vamos a volver locos a todos los de la casa. Creo que somos muy vivos, sexy, atrevidos. O sea, sí, siento que sí nos vamos a llevar muy bien. ¿Y los de la casa? En la casa falta eso. No, no, yo creo que faltas, faltas tú. Tomo la iniciativa, la agarro al cuello y la beso. Creo que tenía que suceder. Con Lalo definitivamente hay una atracción sexual, una química sexual y también de confianza tan rápido. Qué bienvenida. ¿En qué momento llegará esa cita? Llegaron demasiado. Los más cogidos. Güey, serían los primeros que cogerían en una cita. Yo no sé si están tirando, pero esa gente lleva rato allá. Apuestas. ¿Quién dice que sí cogen? Levanten la mano. Todos gustamos a que va a ser la primera cita en la que se coge. Que te la han ganado, tío. ¿Qué te ha pasado? ¿A quién? A la Michelle. No, pero es mi novia tres. Es mi tercera roca. Tengo a Los Ángeles de Charlie, la morena, la rubia y la pelirroja. ¡Ay! El hecho de que Isaac ahorita traiga una rubia, traiga la pelirroja y le falte la morena, me tiene un poco preocupada, pero me tiene tranquila el hecho de que mi ex esté a punto de entrar a la casa.